Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Maire Duca PR. Hoy te contaré sobre Ricardo Alegría Gallardo. Don Ricardo nació el 14 de abril de 1921. Desde los primeros años Ricardo sintió un gran amor hacia la lectura y a su país. Por esto siempre se negaba a juramentar la bandera norteamericana ya que él decía que esa no era su bandera. Él amaba su país, su cultura y por esto un día llegó a su casa muy preocupado porque su maestra le dijo que tenía que vestirse de un ilustre norteamericano. Su padre le dijo pues irás de Patrick Henry, un luchador de la independencia de Estados Unidos. Ese día no tan sólo se vistió de Patrick Henry, también llevó un cartel que decía dame la libertad o dame la muerte. Estas palabras fueron el grito de libertad del propio Patrick. Mientras se encontraba en la escuela Valdeoreotti de Castro en 1935, su maestra de español Inés Mendoza abogó por el derecho de la educación en español. Esto le costó su empleo y la motivación para que don Ricardo comenzara una manifestación en contra del despido de doña Inés Mendoza. Cuando terminó la escuela superior decidió estudiar arqueología en la Universidad de Puerto Rico obteniendo un bachillerato. Luego viajó a la Universidad de Chicago donde obtuvo una maestría en antropología e historia y más tarde un doctorado en arqueología de la Universidad de Harvard. Además obtuvo un certificado en museografía del Museo de Historia Natural de Chicago. Para él la cultura puertorriqueña es el alma de la nación. Por esto él quería que los puertorriqueños se conociera a sí mismo y así comenzó la creación de instituciones y museos comenzando con la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña el cual creó diversos programas como el de artesanía. Pero Ricardo necesitaba un logo y por esto él habló con Lorenzo Omar para que creara un logo que reflejara la nacionalidad. Podemos observar el indio representando la agricultura, al español representando el cristianismo y la lengua y al africano representando el trabajo, las costumbres y la agricultura. Ricardo fue fundador y director de los siguientes museos. Museo de la familia puertorriqueña, museo del arte religioso en Portacoeli y museo de las américas. Pero aún así él necesitaba llegar a más personas y por esto creó el museo rodante para llegar a todos lados. También fundó el centro de estudios avanzados de puerto rico y el caribe, el centro de investigaciones arqueológicas y etnológicas de la universidad de puerto rico y la revista del icp. Además fue catedrático en la universidad de puerto rico y director de la oficina de asuntos culturales del estado libre asociado de puerto rico. Promovió a través de Paco López el cuatro puertorriqueño. Paco creó un método para que las personas pudieran aprender a tocar cuatro y así revivir el instrumento. Promovió los bailes típicos como la bomba, las investigaciones arqueológicas y documentales como la película El Santero y La Plena. Realizó excavaciones arqueológicas en la cueva María de la Cruz en Loíza, en Luquillo, en Ponce, en Utuado y en el convento de Santo Domingo. Dirigió diversos programas para la conservación y restauración de los monumentos y zonas históricas de puerto rico, el cual se destacan el centro ceremonial de Cahuana en Utuado, las ruinas de Caparra, el castillo, San Jerónimo, entre otros. Además escribió libros para todas las edades como mi primer libro de puerto rico, historia de nuestros indios, el cual lo acusaron de estar adoctrinando a los niños, el cual él respondió, si estoy enseñando a querer a puerto rico, pues sí, los estoy adoctrinando. Otros libros fueron La población aborigen antillana y su relación con otras áreas de América, La fiesta de Santiago Apóstol en Loíza aldea, Los renegados, cuentos folclóricos de puerto rico, entre otros. Don Ricardo participó y promovió la defensa del idioma español, la identidad cultural del país y el fin de los bombardeos en Vieques. Por toda su labor fue honrado obteniendo premios y medallas como la medalla Picasso de la Unesco, medalla Cristóbal Colón en República Dominicana, condenación de Isabel la Católica otorgado por el gobierno de España, entre muchos otros. Sin duda alguna, Don Ricardo Alegría fue uno de los grandes responsables de la conservación de lugares históricos y que hoy día gozamos los puertorriqueños. Don Ricardo Alegría falleció el 7 de julio del 2011, pero su labor, su amor a la patria y a la cultura, siempre estará con nosotros. Hasta aquí la historia de Don Ricardo Alegría. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. May de Duca Perre. Adiós amigos.